¿Qué más necesitamos para entender? Las abuelas tenían un dicho que dice el vivo a señas y el tonto a palos. Y a pesar que es un dicho un tanto duro, quiere decir que los que son inteligentes con poquito entienden y corrigen el rumbo. Pero vemos otros que somos necios y duros de corazón y necesitamos vivir las consecuencias dolorosas y las pérdidas lamentables para entender y corregir el rumbo. ¿Cuántas veces en la vida has visto que Dios mismo te pone señales en el camino, alertas, alarmas, altos, pero decidimos ignorarlas y llegamos a vivir las terribles consecuencias y nos lamentamos y decimos ojalá hubiera escuchado. Recuerdo que hace tiempo se me presentó una oportunidad aparentemente muy buena de negocios, legal y muy bondadosa. Pero comencé a meterme de lleno y a dedicarle mucho tiempo ignorando aquellas voces que me decían no descuides tu familia, sé prudente y despacio. Y después de algunos años llegué a lamentar terriblemente que ese negocio que aparentemente era muy bueno se terminó convirtiendo en una estafa para todos los que invertimos. Y gracias a Dios no perdí a mi familia quienes me amaron y me apoyaron en todo tiempo. Sin el apoyo de mi familia no hubiéramos podido salir adelante. Pero entonces me lamenté y dije ¿Por qué fui tan duro de corazón? ¿Por qué no escuché a tiempo? Un sabio dijo el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así en la Biblia hay una historia en el capítulo 6 de 1 de Samuel en la cual los filisteos fueron duros de corazón. Y veían señales claras que el Dios de los cielos estaba enviando enfermedades, estaba enviando plagas contra su nación por la gran maldad e injusticia que habían hecho de robarse el arca de Jehová y de tenerla como un trofeo de la victoria aplastante que habían tenido siete meses atrás contra Israel. Y en esos siete meses ellos tuvieron razones de sobra para ablandar su corazón, para escuchar consejo y para devolver esa arca. Pero se endurecieron. Se parecían al faraón que viendo las diez plagas y aún así estaba duro y no quería dejar ir al pueblo de Dios. Cuántas señales Dios está enviando a tu vida, cuántas consecuencias dolorosas, cuántas pérdidas, cuántas situaciones difíciles han llegado a tu vida y has endurecido tu corazón y no has querido reconocer que Dios está hablando contigo. Y Dios te está diciendo hijo mío vas mal, corrige el rumbo, arrepiéntete con humildad, todavía estás a tiempo de arreglar tu situación. No esperes que sea demasiado tarde. Todas las cosas que están ocurriendo en nuestro mundo son señales que Dios ha enviado para que corrijamos el rumbo de nuestra vida. La enfermedad, la escasez, las preocupaciones, la aflicción son formas en las cuales Dios habla con nosotros y nos hace entender quiero que corrijas el rumbo de tu vida. Este día tienes una oportunidad única de cambiar tu destino eterno, poniendo tu confianza en la persona de Cristo. Él es el hijo de Dios y él te invita hoy vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Ven a Jesús hoy, no esperes más.